Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Ricardo, ¿y tú? Mucho gusto, me llamo Shelby. Encantado, ¿cómo estás? Me alegro porque es un día precioso. Estoy de acuerdo, ¿de dónde eres? Yo soy de El Paso, Illinois. Yo sé dónde está. Soy de Naperville, Illinois. Muy bien, mi prima es de Naperville. Hey, Neil, ¿qué tú estudias? Yo estudio Administración de Empresas a la Universidad de Illinois-Wesney. Ah, muy interesante. Soy estudio Contabilidad y Ciencias Políticas. ¿Qué habrá rido? Pero estoy estudio mucho y cansado siempre. ¿Qué hora de espíritas para la clase? Me levanto, son las 7 de la mañana. Ah, me levanto, son las 8 de la mañana. ¿Cómo es tu profesor favorito? Mi favorito es el profesor Arturo García Osorio. Oh, a mí también. Él es inteligente y dedicado. ¿Qué estudia este semestre? Soy un miembro de la clase de Español, Matemáticas, Literatura y Cantabilidad. ¿Y tú? Soy estudio Contabilidad, Español, Ciencias Ficciones y Administración de Organización. Ah, es difícil o así. Ah, sí, sí. ¿Cómo eres? No soy pesimista, arrogante o atlético, pero soy optimísimo, idealísimo, sincero y reticente. ¿Y tú? Yo soy atlética, simpática y comprensiva, pero no soy grosera, graciosa y deshonesta. ¿Qué piensas de tiempo? No me gusta porque hace mal tiempo. A mí también. Este tiempo es no bueno porque las nubes en el cielo siempre. Pero ayer el sol fue brillante y hizo calor para enero. Sí, sí. Vamos a comentar. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, vienti, veinte. Veinte, 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 veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Nueve, nueve, nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Cuarenta? Cuarenta. Sí. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Nueve. Perdón. Cincuenta. 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 Sesenta. Seitenta. Seitenta. Ochenta. Noventa. Cien. ¿Qué hora es? Son las doce de la mañana. ¿Cuál es los meses del año? Pues, anero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, distiembre. Muy bien. ¿Cuál es los días de la semana? Los días de la semana es lunes, martes, mercreds, jueves, viernes, sábado, domingo. Repite. Lunes, martes, 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 jueves, viernes, sábado, domingo. Shelby detrás de la sofa. The back of your camera. Oh! Shelby encima de la mesa y debajo de la lampara. Shelby toca el dolor. El alfabeto. A, B, C, D, E, F, H, H, I, J, K, L, M, N, Y, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, Es nuestro tiempo de acostarse. ¿Qué hora es? Son las dos de la mañana. Adiós. Adiós.